Tu amor es todo para mí, Señor Cada momento a mi lado Tú estás Eres mi amparo y mi todo aquí Haz de mi vida lo que quieras aquí Solo es para ti Tu vida es tu vida en mí Te apareciste a mí Cuando yo muy triste me encontré Tomaste el tiempo para mí Otras grandes me dejaste ver Y yo contiendo siempre estaré Si tú pudieras ver lo que yo vi Yo he sentido lo que yo siento en Él Gloria, gloria me has llevado Es por eso que te amo Nunca me separaré de ti Tu amor es todo para mí, Señor Cada momento a mi lado Tú estás Eres mi amparo y mi todo aquí Haz de mi vida lo que quieras aquí Solo es para ti Tú debes tu vida en mí Te apareciste a mí Cuando yo muy triste me encontré Cuando yo muy triste me encontré Tomaste el tiempo para mí failed Oh, no es todo para mí Con los grandes me dejaste ver Y yo contendo siempre estaré Si tú pudieras ver lo que yo vi Oh, no es todo para mí No sé qué, no es todo para mí No sé qué, no es todo para mí Yo no sé qué, no sé qué, no sé qué Nunca me separaré de ti Tu amor es todo para mí, Señor Cada momento a mi lado tú estás Eres mi amparo y mi pago aquí Tú haces mi vida, lo que quieras aquí Solo es para ti, tu vida es tu vida aquí Tu amor es todo para mí, Señor Cada momento a mi lado tú estás Eres mi amparo y mi pago aquí Has de mi vida, lo que quieras aquí Solo es para ti, tú vives tu vida en mí Tu amor es todo para mí, Señor Cada momento a mi lado tú estás Eres mi amparo y mi pago aquí ¡Gracias! ¡Gracias!